La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, en Virginia, falló que Bacardí puede impugnar ante un tribunal federal la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de renovar el registro de la marca Havana Club en favor de la empresa estatal Cuba Export. La batalla legal entre la Havana y Bacardí comenzó en 1995 cuando la compañía compró la marca y comenzó a vender Ron Havana Club en Estados Unidos. Por otro lado, Cuba Export y la firma francesa Pernod Ricard venden ron con el mismo nombre en otros países.